Vamos a iniciar esta conversa del día de hoy con una representante muy joven y además mujer de la nueva política de la República Dominicana y queremos pensar que es una representación de lo que será masivamente la política en algunos años. Joven e inteligente. Así es, las dos cosas. Me refiero a la diputada por el Partido Revolucionario Moderno, Gloria Reyes. Buenos días, bienvenida. Buenos días y gracias por estar con nosotros, Gloria. Buenos días. Siempre un placer poder compartir con ustedes y con todo el país desde su espacio. Pues justo hablábamos fuera del aire. Queremos tocar contigo varios temas que tienen que ver con el interés nacional. El primero es en uno que te hemos visto muy activa en las opiniones presentadas frente al Congreso y es el Código Penal. Sabemos que tenemos un código que tiene más de 100 años y justo habíamos las declaraciones de parte de un jurista de lo preocupado que está. De simonónico. Exacto. Del siglo XIX. Oye, o sea, 1806. A mí me encanta esa palabra. 1884. Me encanta esa palabra, pero lo único que puede ser tipificado como decimonónico es el código. Exacto. Él hablaba, pero él hace referencia de algo del 1806 que se trabajó en ese siglo francés. Sí, el código napoleónico. Sí, qué bueno. Siglo XIX. Entonces, si nos vamos a eso, sería todavía un poco más alejado. Entonces, nos preocupa porque justo por una discusión en específico, pues tenemos este código totalmente paralizado cuando hay otros temas, no solo este, que necesitan atención y necesitan una transformación de parte del grupo que se trata justamente las leyes. Entonces, nos gustaría saber tu opinión en cuanto a si crees que vale la pena detener el código penal por este tema específico del aborto en las tres causales. O sea, ¿estaría dispuesto este grupo que está en contra de que se eliminen esas especificaciones? ¿Dispuesto a que dure 20 años, 30 años más el código penal? Bueno, yo te diría que realmente lo que evidenciamos en la semana pasada fue esa voluntad que tiene todo el Congreso de defender los derechos de las mujeres. Y eso fue lo que vimos, porque con esta modificación se pretendía incluir en ella el respeto a derechos fundamentales a las mujeres. Con el código penal... Pero alguna mujer, pero sí, mujeres, no estoy de acuerdo. Sí, claro, pero déjame decirte, es un asunto de permitir que las mujeres tengan la voluntad de elegir sobre su autonomía y sobre su dignidad. No es un asunto de obligar a las mujeres a que en estas causales tengan que practicarse un aborto. Ahí que entramos con un tema debatible de si es opinable el tema de la vida. Bueno, desde luego, los legisladores en la sesión pasada entendieron que sí, que es un tema que hay que incluir. Incluso la Comisión de Justicia que presente este informe desfavorable a las observaciones del Poder Ejecutivo incluye dentro de sus motivaciones la necesidad de que exista un espacio para que estas causales puedan ser incluidas. Vamos a olvidar decir si estamos de acuerdo o no con que se incluya o no se incluya. ¿Estarían dispuestos ustedes a que dure de 10, 20, 30 años más el código penal? Nadie estaría dispuesta. No creo. Yo creo que hay una voluntad y un deseo de todos los sectores que convergen dentro del Congreso. O sea, si te dijeran a ti, Gloria, no, podamos durar 20 años más discutiendo. No, Gloria, yo no creo que haya mayoría. Yo creo que, mira, yo le diría. Porque lo que ha detenido el código precisamente es que es una minoría. Decidemos, Homero, que este es un Congreso nuevo. Estamos hablando de que hay 80 legisladores nuevos. Este no es el Congreso del 2012. Y eso es importante que lo tengamos pendiente. Cada vez que hay un cambio en la matrícula de los legisladores. Pero se necesita mayoría calificada. Una mayoría calificada, correcto. La minoría que apoya las causales jamás va a llegar a la mayoría calificada. Pero yo no creo que sea una minoría. Porque lo que pasó el pasado martes no fue una minoría. Estamos hablando de que 147 legisladores, los que estaban presentes, 84, votaron a favor de las causales. Pero faltaron 60. No es una minoría. Entonces, precisamente yo creo, incluso, si ustedes pudieron ver los discursos de los legisladores, ellos hablaban, los que estaban en contra de que se aprobaran las causales, que ellos entendían que sí, que era necesario. Pero que por salvar el código era necesario que en este momento, pues, no se incluyeran. O sea, hay una conciencia colectiva en una gran mayoría, en un gran segmento del Congreso que entiende la necesidad de que estas excepciones sean incluidas. Pero recuerda que también tenemos un Congreso muy cambiante. Sí, porque ha votado cinco veces de forma diferente. Yo lo veo muy diferente. Que el mismo que decía en algún momento que no quiere la reelección. Un Congreso sin cabeza. Que si el presidente cambia de idea. La mayoría cambia de idea. Yo puedo opinar desde adentro. De lo que yo veo, de mi interpretación. Pero tú has visto el cambio de opinión. Yo soy una nueva legisladora. Y yo creo, y tengo la esperanza, de que este Congreso, con lo que se presentó el martes pasado, tiene la madurez para tomar una decisión en favor del pueblo y en favor de las mujeres. Considero que la tarea pendiente ahora... De una parte del pueblo, porque hay otros que no nos sentimos representados. Pero oye, yo considero que la tarea pendiente nuestra, como legisladores, es lograr el consenso en estos temas. Porque hay un problema, hay una necesidad, hay un requerimiento de la sociedad. Ahora, se vio los diferentes puntos de vista en el Congreso. Se debatió, se discutió a profundidad este tema. Casi cinco horas de debate, más de 20 legisladores estuvieron hablando a favor o en contra. Y en conclusión, nos quedamos... Y vimos también la representación de los encuentros, porque es un tema bastante sensible. Que casi dos se dicen de todo y se caen acartonados. Sí, porque eso es parte del debate democrático, eso es parte de lo que sucede... Bueno, democrático, democrático. Bueno, eso es lo que sucede en todos los parlamentos, la gente cree que es República Dominicana. Yo tuve hace una semana en Washington, en el Capitolio, y yo vi en la Cámara de Representantes que los legisladores, un diputado estaba hablando y el hemiciclo estaba vacío. Y la gente cree que eso nada más pasa es República Dominicana. Bueno, pero es un poco más civilizado. Y en Taiwán se cayeron a golpe la semana pasada. Sí, en Taiwán, pero eso es un... Ahora, que ese sea el ejemplo, que eso sea lo correcto, desde luego no. Pero son cosas que pasan en el Parlamento. Yo quiero que toquemos el punto siguiente, que se pierde de vista. El famoso código decimonónico que tenemos penaliza el aborto. Entonces, el país está en una discusión. Entre un viejo código que penaliza el aborto y que está desfasado para la realidad criminal, penal del país, y un nuevo código, súper moderno, que penaliza el aborto. Cada vez que los legisladores deciden no aprobar el código moderno, le están diciendo sí al código viejo que penaliza el aborto. Entonces, yo no veo, no veo el avance. Podemos estar décadas, y tú sabes que el Congreso es experto, porque tenemos la ley del partido político, que lo vamos a tratar ahora, que va a cumplir 16 años en debate. Y este código tiene dos décadas discutiéndose. Un código que está consensuado, que es excelente en el 99.5% de sus padres. Y es un código que permite muchas condenas, que ahora mismo no se están pudiendo aplicar. Hay mucha gente que estamos dejando libres, criminales. Escuché a Ito Bisonor dar un argumento muy bueno, en un discurso, y lo puso en Instagram. Dijo, la realidad de este Congreso no es que está detenido el código por las tres causales. Es que la mayoría de estos diputados no quieren el código, porque el endurecimiento de las penas, la consolidación de las penas, puede afectar a esos mismos legisladores si son juzgados. A mí me llamó la atención, porque yo no lo había analizado. Pero eso es una interpretación de Ito, por la posición de Ito. Pero eso es una interpretación de Ito. Pero yo te digo una cosa, nuestro partido, el PRM, asume una posición pública, oficial, coherente con nuestra visión ideológica. Con la que yo no estoy de acuerdo para nada. Desde luego, pero esta es nuestra posición como partido, y nosotros queremos que se fortalezcan las penas, que esos 40 ilícitos penales que incluye este nuevo código sean incluidos. Nosotros estamos a favor de eso. Ahora bien, es un asunto de principios ideológicos, de convicción y de derechos, porque para mí lo que estamos discutiendo aquí son derechos humanos, derechos fundamentales, lo que la misma Carta Magna, que la misma Constitución garantiza y que pone a los instrumentos internacionales que regulan los derechos humanos con el mismo rango constitucional. Y ahí se inicia ese debate de que sí, a pesar de lo que dice el artículo 37, de que sí puede ser interpretado a la Constitución a favor de las causales. Por eso no quiero entrar en ese debate, porque obviamente podemos durar horas. Un siglo, por lo menos. Por eso me quiero quedar con el tema del código penal. Y por eso te hace la pregunta de si estaban dispuestos a durar 10 o 20 años. ¿Por qué te hago eso? Esa cuestionante. Porque se habla también de la opción de dejar el tema del aborto como una ley especial. Que tengamos el código penal que necesitamos y que esa discusión que trae tantos conflictos, que se deje como una ley especial. Y nos gustaría conocer también tu opinión en cuanto a esa opción para ver qué tan flexibles pueden ser, porque la verdad es que nos preocupa que ese código no sea aprobado justo por este tema y que entonces duremos 20 años más que es posible teniendo esta discusión, porque como tú te has dado cuenta, es un tema muy sensible. Claro, claro. Y que divide, divide mucho. Y hay derechos de las mujeres afectadas en la no aprobación del código, porque la manera en que el nuevo código trata el feminicidio favorece a las mujeres. Entonces yo lo que veo es una obsesión con este tema de las causales y se olvida la protección de las mujeres que están muriendo a mano de sus parejas. Mira, yo no te diría que es una obsesión, Homero. Estamos hablando que República Dominicana es uno de los seis países en el mundo entero que no incluye excepcionalidades. Eso me llena de orgullo a mí. Entonces, esto es un asunto de protección de derechos. Si algo me da esperanza, es que tenemos la valentía de tener razón en un mar de sin razones. Yo estoy convencido de eso. Mira, con el tema de la ley especial, yo considero que ningún sector que defienda las causales estaría en contra de que se busque una solución. O sea, no es un asunto de que, como planteaba Homero, que paremos el código, es un asunto de que estos derechos sean incluidos y que se pueda permitir que las mujeres decidan sobre su vida, sobre qué ellas pueden hacer en determinadas circunstancias. Y creo que los sectores que estamos abogando por que estas causales sean incluidas no tendrían ningún inconveniente que sea una ley especial. Desde luego, estaré pendiente de que ahora, en esta próxima legislatura, trabajemos en esa ley especial y que sea lo primero que se apruebe. Y porque el código ya está consensuado, que se apruebe el código. Exacto, porque no se puede apruebar primero el código y después la ley. Ustedes deben de confiar. Bueno, porque cuál es la garantía de que se incluye este código. Ah, pero tú dices que hay una mayoría que está en la ley. Pero entonces estaríamos en lo mismo. Porque el consenso para esa ley especial es el mismo consenso que se necesita para entrar dentro del código. Precisamente. Duraríamos 100 años. O sea, ¿ustedes están dispuestos a que duremos 10 años con más mujeres al final? Yo creo que no. La respuesta es simple. Ellos prefieren no tener el código si no hay con eso. Eso está clarísimo. No, yo creo que la respuesta es la siguiente. Nosotros estamos dispuestos a que se logre un consenso respecto a este tema. Que se siga debatiendo para que lo que pase es que nosotros en esta ocasión... No se va a lograr un consenso. Yo creo que sí. Tú sí estás siendo negativo, Homero. Porque en la sociedad no es negativo. Por ejemplo, yo tengo una convicción firme, por ejemplo, totalmente diferente a la tuya. Por ejemplo, yo me digo, el tema de la vida no es opinable. No existe ningún derecho a decidir sobre la vida. Y tú puedes durar mil años tratándome de convencerme de eso. Y no lo vas a lograr. Como yo he tratado de convencerte a ti. Por eso, como yo conozco lo que sucede en el Congreso, cómo está conformado este Congreso y cuál es la visión, yo entiendo desde mi posición. Yo lo que he visto, y lo voy a decir, lo que yo he visto de tus compañeros mucho, porque hay algo que yo te reconozco a ti. Y yo respeto a las personas de convicción, aunque no piensen como yo. Pero le tengo respeto y admiración a la gente que mantiene su posición y las argumenta. Es que hay compañeros tuyos que no tienen una posición. Porque yo les he visto hoy apoyar las tres causales. Mañana apoyar la penalización. Pasado mañana volver a cambiar. Si el presidente de la República les ordena. En este caso, mira, las líneas partidarias, el único partido que asumió... Ahí yo vi a Gustavo Sánchez. Mira, el único partido que asumió una línea partidaria fue el PRM. En los demás bloques, y es una pena, porque en otros temas, la línea partidaria, en este caso, cuando estamos hablando que el Poder Ejecutivo presenta unas observaciones, eso no necesita interpretación de que sea una línea partidaria. Se supone que eso es un mandato del partido y no la asumieron. Tú sabes que a mí no me gusta la línea partidaria. Pero es a eso que voy. Cuando estamos hablando de préstamos, de financiamiento, de modificación de constitución, es increíble cómo funciona esa línea partidaria. En el oficialismo, es lamentable que en este caso, no se llevó a cabo esa línea. Se quitan la cabeza. ¿Por qué se quitan la cabeza? Cuando yo vi a Gustavo Sánchez decir, yo he estado contrario al aborto. O sea, que él es contrario personalmente. Pero, como el presidente de la República mandó y el PLD, o sea, él se quita su cabeza y su convicción. ¿Tú sabes por qué yo no pertenezco a ningún partido? Por ejemplo, si yo fuera miembro del PRM y fuera diputado, y ahí me dicen, mire, la línea partidaria es esta. Yo le digo, bueno, la será para usted. Lo que pasa es que existe la objeción de conciencia. Definitivamente. Y en estos casos, un legislador puede alegar o puede argumentar objeción de conciencia. Como pasó, hubo seis legisladores del PRM que votaron en contra de esto. Y el senador sonrilla, me gustó su posición y con una firmeza delicada. Y yo, no, yo sencillamente no puedo votar a favor de eso. Y eso me gusta. O sea, eso me gusta. Eso de línea partidaria me recuerda el voto imperativo. Y eso está eliminado de la Revolución Francesa. Sí, porque se supone que cuando tú entras a una organización política, tú no dejas de ser un ser humano. Y que la razón por la que tú perteneces a esa organización política es porque va de acorde a tus principios y tus valores. O sea, que tú tienes un partido como el PRM, que su estatuto habla que es un partido socialdemócrata y que defiende estos derechos. No, no, pero tú puedes coincidir con el 90% del lideramiento ideológico. Claro, claro. Y decir, yo voy a decir, ahora tú le dices, mire, ese 10% que no me gusta, no espere que yo actúe en consecuencia. Claro, siempre habrá ese espacio en todas las organizaciones. Y lo mismo tú vas a un partido reformista o a un PLD. Siempre hay elementos, porque el ser humano es variado y tiene convicciones propias. O sea, eso es lo que a mí no me gusta de la política, que busca soldados no pensantes. No, no, no. La política se enriquece precisamente con esa individualidad pensada. Vamos a tratar otro tema. Vamos a tratar. Porque ya concluimos. No, ya concluimos que definitivamente se... No, mira, yo te digo con eso, Lorena. O sea, el código penal... El sueño lógico. No, claro que sí, se va a lograr que se incluyan el código penal. Los que defendemos la vida, si tú me preguntas, yo lo lamento porque hay figuras penales que en el viejo código no constan. Pero en nuestra materia, lo que hemos regresado a lo mismo, está penalizado. Sí, claro, el artículo 317. Está penalizado con un pésimo código. Así es. Entonces, bueno, tranquilo. Tómense su tiempo. Seguiremos ese negocio, tomense su tiempo. Porque al final ese punto en específico, que es discusión, que nosotros no estamos de acuerdo, pues nosotros lo tenemos ahí. Lo que pasa es que lamentamos que muchas otras cosas, como el mismo delito electrónico, pues al final esté teniendo tantas consecuencias en la vida de los demás. Sin embargo, no esté teniendo condenas. Pero no hay problema. El código penal se va... Como así vamos a aprobar ahora la ley de partidos, así mismo vamos a aprobar el código penal. Vamos a entrar en eso. Vamos a la ley de partidos ahora. Vamos a la ley de partidos porque ahí vimos la comisión en un giro extrañísimo decir que necesita conversar con los líderes de las organizaciones políticas cuando ya tenemos tres lustros de consenso y el PRM ha depositado íntegra un proyecto de ley de partidos. O sea, que nada más basta. Para saber lo que piensa el PRM basta. Por eso nos sorprende que al final, después de todo este debate, pues ahora se vaya a consensuar con las figuras políticas líderes de cada uno de los partidos. Y nos gustaría saber la posición de ustedes, o sea, si van a hacer parte de este consenso, si van a decir no, usted no tiene que consensuar nada con nosotros porque ya nosotros dimos nuestro parecer en cuanto a la ley de partidos políticos. Bueno, mira, realmente ya el día de ayer se concluyó la lectura del código. Hay algunos puntos que están pendientes de que se puedan confirmar o consensuar, que son los puntos que generan más debate, lo que tiene que ver con las primarias, si serán primarias simultáneas o no, si serán con el padrón de la Junta o con el padrón del partido, o que el partido puede elegir cuál padrón pueda utilizar. El tema del tope del financiamiento de las campañas y uno de los temas que yo sé que generará mucho debate es el de la participación política de las mujeres, la famosa cuota, que aún no se ha definido cómo se van a manejar estos temas. El tema de la propaganda, ya estos legisladores que corresponden a cada una de las organizaciones políticas concluyeron su tema de lectura, todo este proceso. Ahora, hay esos puntos que quedaron que faltan por ponerse de acuerdo, porque hay posiciones diferentes. Por ejemplo, en el caso de la cuota de la mujer, el Partido Reformista presenta en su propuesta que se siga con el 33%, pero el PRM presenta una propuesta, que es una propuesta de género, donde establece que por lo menos un 40% de los dos géneros deben ir representados como mínimo en cada boleta. Esa recuerdo, cuando yo participé en el consenso de la comisión que presidía Karen Ricardo y trabajé en una comisión de la Fundación Institucional de Justicia, sometimos esa sugerencia de que no se especificara mujer u hombre, porque a mí no me gusta decir que... ¿Por qué debatir? A mí me parece tonto hacer una diferencia entre la participación política de la mujer y del hombre. La mujer, si gana su espacio, lo merece. Entonces, ahí no debería haber discusión, 60-40, hombre o mujer, lo que sea. Pero imagínate, cuando estamos hablando donde hay tantas posiciones y visiones diferentes de seis o siete organizaciones políticas, incluyendo los partidos minoritarios, que están presentes en esta comisión bicameral, no es tarea fácil lograr ponerse de acuerdo en estos temas. ¿Y quién se podría oponer? Bueno, te estoy hablando de que un partido está proponiendo que se mantenga la cuota. El PLD aún no ha fijado una posición respecto a este tema. ¿Cuál partido entonces fue que dijo? El reformista plantea que se mantenga igual. El PRM plantea la cuota del 40% de cualquier sexo. Nosotros desde la Comisión de Género estamos planteando la paridad política. ¿Cómo establece la Constitución de la República? O sea, que sea con igualdad de participación. Esa es nuestra posición y la que vamos a defender la mujer. Pero que no haya diferencia. Incluso las mujeres, las 53 legisladoras, junto a 20 legisladores, presentamos una modificación, una propuesta, de que la paridad sea incluida en la ley de partidos políticos. Precisamente firmamos todas, la depositamos y el jueves pasado estuvimos presentando nuestra posición. Lo que nos respondieron fue, vayan a discutir con las cúpulas de los partidos acerca de la cuota. Ah, pero entonces lo congresista... Yo no entiendo eso. Nosotras como mujeres, que hemos demostrado ya en dos ocasiones, con el tema del matrimonio infantil, que fue un proyecto de las mujeres que defendimos, y por eso la importancia de la representación en los espacios de toma de decisiones, cómo las mujeres se pueden empoderar sobre temas y pueden lograr cierta incidencia, no solamente dentro de las mujeres, sino con los legisladores. Con el matrimonio infantil en el Código Civil logramos que este proyecto fuera incluido. Ahora, este tema de las tres causales fue un tema encabezado también por las mujeres, aunque hubo mujeres que por sus convicciones religiosas estuvieron aparte de esta discusión. O científicas, o no solo religiosas. Pero la mayoría fueron conceptos religiosos, lo que argumentaron las mujeres. Y en este tema también estamos unificadas, con la voluntad y el deseo, y con la firmeza de que vamos a luchar hasta las últimas para que esta cuota sea incluida de la paridad, porque señores, ya es momento de avanzar. Son 20 años que tiene la cuota del 33%. A mí me parece que es una discusión que no debería ni darse. Y ya la efectividad que ha tenido esa cuota es evidente, donde estamos hablando que al día de hoy hay un 28% de legisladoras en el Congreso y en toda Latinoamérica en los años 90 se comenzaron a implementar estas acciones afirmativas. Y el resultado es que en Latinoamérica entero los congresos, los parlamentos, están conformados por un 27% de mujeres. Es decir, que sí ha funcionado la cuota, que sí ha cumplido su ciclo histórico. Entonces tenemos que avanzar hacia la igualdad, hacia allá nos dirigimos. Y bueno, yo creo que, y tengo la esperanza y el deseo de que los partidos puedan ponerse al lado de las mujeres, que el discurso de que apoyan a las mujeres no sea solamente el discurso de campaña. Este es el momento para que ese discurso de campaña pueda ser efectivo y que veamos con hecho la voluntad que tienen tanto los líderes políticos, los diferentes partidos que ahora nos van a visitar, que la comisión va a crear subcomisiones para visitar a los diferentes líderes partidarios de todos los partidos, que ellos demuestren que esos discursos de campaña donde tienen la mujer primero, las prioridades de género, sea efectiva en una ley electoral, una ley de partidos políticos que incluya la participación paritaria y equitativa de las mujeres políticas. Sí, que no tenga que haber ni siquiera diferencia entre ese mujer u hombre. O sea, que tú ocupes la posición porque tienes la capacidad. Porque en la sociedad, por ejemplo, el mundo empresarial, no hay diferencia. Lo que pasa es que sí, hay diferencia. No, yo digo, no hay diferencia conceptual. Hay empresas atrasadas. No, hay diferencia. Empresas que yo participo para contratar. Lo que pasa es que hay diferencia porque es que no estamos hablando. No, pero hay diferencia, Homero. ¿Por qué es que estamos hablando de un tema ya cultural? O sea, desde la crianza, la misma forma en la que... Por eso te digo, son mentalidades atrasadas. Sí, sí. Es una mentalidad moderna. Pero empresarialmente no es igual porque si vemos los salarios no es igual. No tiene que ver que sea mujer u hombre, sino contrata la capacidad. Pero mire, en temas políticos, la participación política es un tema que hay que estudiarlo y analizarlo a profundidad. Yo siempre pongo el ejemplo. Cuando una mujer decide involucrarse en política, tiene que hacer a un lado muchas de las cosas que tienen que ver con su familia, con su trabajo. Primero porque tiene que trabajar el doble. Ya que no tiene la estructura política que puede tener tradicionalmente un hombre que ya tiene tiempo trabajando en política, que tiene las alianzas. No cuenta con el recurso económico. Nosotros ganamos menos con los hombres. Los salarios son menores. Eso es un hecho. O sea, tenemos menos acceso a recursos económicos. Y política, la política, evidentemente, hay un aspecto económico fundamental. Y lo otro es que no tenemos la facilidad en muchas de las ocasiones para poner a un lado o garantizar que el cuidado doméstico, el cuidado familiar esté cubierto. En mi caso, yo duré un año y medio haciendo campaña. Si yo no hubiera tenido la posibilidad de poner a un lado las responsabilidades laborales en ese proceso, quizás yo no habría podido llegar a ser diputada. Pero eso no debe ser la norma. O sea, no debería ser así. Deberíamos tener condiciones que permitan que cualquier mujer, no importa si puede dejar de trabajar o dejar de cuidar su casa, pueda participar en política y que sea una opción para que se elija dentro del electorado. La posición del PRM en cuanto al padrón a utilizar en las primarias de los partidos. El PRM ha presentado en su propuesta que estas primarias sean realizadas de manera simultánea, organizadas por la Junta Central Electoral, pero con el padrón del partido. Es lo que nosotros estamos defendiendo. Creo que el PRM quiere el padrón general. Sí, me parece que sí. Entonces, esos son los puntos. Pero si son simultáneas. Si son simultáneas, no hay problema que sea el padrón general, porque cada uno irá al partido. Eso es parte del consenso que deben lograr los partidos respecto a este tema. En 10 minutos hace ese consenso. Miren, yo quisiera que el pueblo le diera mucho seguimiento a este tema de la ley de partidos políticos y la ley electoral, porque lo que vivimos en el pasado proceso no puede repetirse. El mal manejo, las irregularidades que vivimos en el pasado proceso electoral, nosotros no podemos vivir, no podemos darnos el lujo que lo vivamos en este país. Por eso, este debate que ya es el momento, luego de 20 años que esta ley está discutiéndose de que se apruebe, las condiciones en la sociedad, hemos visto ese manifiesto del domingo pasado, del pueblo cívico, responsable, transparente, honesto, que ha pedido fin de la impunidad y la corrupción. ¿Y cómo va a comenzar eso? Con partidos, con organizaciones políticas que puedan trabajar y que puedan organizarse de una manera que su accionar sea congruente desde el punto de vista político y democrático. Porque si un partido ni siquiera tiene primarias internas, ¿qué ejemplo es cuando vaya a la función pública? Estamos comenzando que la democracia ni siquiera funciona en los partidos. ¿Hace cuánto tiempo no se hace una convención o una primaria dentro de una organización política para elegir un candidato? Y si no regulamos eso, al momento de que estos líderes lleguen a las posiciones públicas como servidores públicos, ¿cuál va a ser su vocación? ¿Van a tener una vocación democrática en el ejercicio del poder? Han demostrado que no. Entonces, por ahí yo entiendo que debemos comenzar desde dentro de las organizaciones políticas. Bueno, qué pena que se nos haya acabado el tiempo, nos quedaron muchos temas. Sí, sí, pero siempre la orden de venir con ustedes por aquí. Estamos cerca, somos vecinos. No, nos encanta. Así mismo. Nos encanta coincidir contigo y también... Sentir, pero eso pasa de la democracia, del debate y sale lo mejor. Y obviamente nuestra preocupación, al igual que la tuya, es por enriquecer todos estos proyectos de leyes para buscar que sea el ideal para los dominicanos. Eso es lo que queremos. Así es. No pasa que queremos que sea allá. Pero bueno, gracias Gloria por estar con nosotros. Gracias a ustedes.